Y a mí en lo personal lo que más me gusta es el último día de las fiestas que celebran el día de la pereza. Con decirles que hasta conseguí novia. Les cuento que no sabe a pollo común y corriente. El sabor es totalmente distinto. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Energía al 100. Hoy estoy visitando otro hermoso municipio del área metropolitana. Me encuentro nada más y nada menos que en Itagüí. Bueno, y por aquí otra vez con mi dronista, vea. ¿Qué más dronista? Súper bien, con mucha energía. Y aquí estamos visitando otro otro municipio que se llama Itagüí. Itagüí, sí señores, vamos a hacer un recorrido maravilloso por aquí. Vamos a conocer un poco este municipio, así que no se diga nada más. ¡Vámonos! Itagüí, queridos amigos, comparte frontera con Medellín, Envigado, Sabaneta y La Estrella. Y también está ubicado al sur del Valle de la Urrá. Y oído a esto, queridos amigos, ocupa el tercer lugar de los municipios más pequeños de todo Colombia. A, el más pequeño del país sabemos que es Sabaneta, Antioquia, con 15 kilómetros cuadrados. Y ahí lo sigue Providencias y Santa Catalina con 18 kilómetros. Y después va en tercer lugar Itagüí, sí señores, con 21 kilómetros cuadrados. La mayoría de su territorio es zona urbana, lo que quiere decir que este municipio no cuenta con mucha zona rural. Amigos, y las fiestas que se viven y se gozan aquí en Itagüí son las fiestas de la industria, el comercio y la cultura. Son fiestas demasiado buenas. Se celebran, si no estoy mal, creo que en agosto, después de que terminan las fiestas de Feria de Flores en la ciudad de Medellín, empiezan aquí, se acaban allá y se empieza la rumba aquí. Y a mí en lo personal lo que más me gusta es el último día de las fiestas que celebran el Día de la Pereza. Sí señores, es el único municipio que conozco que celebra ese día, el Día de la Pereza. Es muy interesante porque es como una manera de unir al pueblo, de unir a sus vecinos, que puedan, digamos, que interactuar, que se conozcan más, que conozcan personas de otros países, de otras regiones. No, es espectacular. Digamos que las personas sacan ese día sus camas, sus muebles, sofá, pugs, también traen hamacas, camping, arman cambuches por todas partes y se relajan, se relajan a disfrutar de los distintos eventos que ponen aquí en el municipio, en el parque, destinado para esta eventualidad. Con decirles que hasta conseguí novia. Estaba yo tomando con unos amigos unas cervecitas y había una chica muy guapa acostada en una cama y le dije yo, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Necesitas compañía? Y me dijo, sí, claro, dale, acuéstate acá. Y yo ni tímido, pero sí muy perezoso me acosté y empezamos una bonita amistad, luego una relación, aunque duró muy poco porque realmente duró como dos meses, dos meses y medio, pero que fue bastante, bastante chévere. Les cuento que está haciendo un calor terrible, insoportable, gracias a Dios, está haciendo un buen clima. Bueno, no sé qué es mejor, si tener la chaqueta puesta o no tenerla, porque si la tengo, wow, me pone a sudar. Y si no la tengo, me voy a quemar todo, entonces yo creo que es mejor, bueno, tenerla puesta, así evito que me queme y me vuelva como café con leche. Y miren esta fuente que está detrás de mí, qué espectacular, miren, miren qué belleza. Basta estar aquí en esta plaza para uno darse cuenta que está en un municipio bastante alegre, en un municipio que refleja energía. No, es un municipio bastante, bastante agradable, me gusta mucho Itagüí, que refleja ese espíritu. Miren esto, ya se pueden ver también las luces navideñas. Este municipio, queridos amigos, también es muy reconocido por ser un municipio de mucho comercio y de grandes empresas industriales. Aquí más abajo está lo que es el centro de la moda, un lugar muy pro en cuanto a vestir se refiere. En el municipio de Itagüí hay muchas cosas interesantes para hacer y ver. Una de ellas es venir a esta plaza, que es la plaza principal del municipio y se llama Plaza Simón Bolívar. Cuenta con grandes espacios como ustedes están viendo para realizar cualquier tipo de evento que se lleve a cabo aquí en el municipio. Miren esto. También cuenta con esta fuente maravillosa y la escultura de Simón Bolívar. Y esta es la parroquia Nuestra Señora del Rosario. No me digan que no es un lugar bastante espectacular esta plaza. Me encanta. Miren esto. Súper amplia, se siente uno muy bien al caminar por acá. Chévere, chévere. Voy a aprovechar a tomar una fotografía y la voy a subir a mi cuenta en Instagram. Y por ahí les estaré mostrando todas estas aventuras maravillosas. Antes de subir el video. Así que no se lo pierdan. Vamos ahora mismo a Instagram. Otro parche muy bacano, queridos amigos, es buscar los combos del príncipe. Es un negocio de comidas muy reconocido aquí en el municipio de Itagüí. Por vender los bombones de pollo más deliciosos. En un rato vamos a ir a buscarlo. Parque de la Chimenea. Luego de estar más de 10 años en total abandono y cerrado a la comunidad. Miren, miren cómo quedó este espacio de espectacular. Lo renovaron. Lo que quiere decir que Itagüí está haciendo cosas grandes por estos espacios. Y lo mejor es que ahora sí está abierto al público en general. Parque El Artista. Este es otro parque muy bonito y emblemático de la ciudad de Itagüí. Donde resalta esta escultura súper hermosa del maestro Salvador Arango. Su construcción duró dos años y lo hicieron en homenaje a todos los artistas. Cosa que me parece muy, muy, pero muy bien. En Acuaparque. Está ubicado en Ditaires junto al Estadio Metropolitano. Y aquí puedes hacer todo lo relacionado a zonas húmedas. Como piscina, turco, sauna, deportes acuáticos. Entre muchas más actividades. Parque El Obrero. Como su nombre bien lo dice, surgió en medio de movimientos obreros en la ciudad. La cual pasaba por una dura renovación. Tanto laboral como económica. Este lugar es muy emblemático para la ciudad de Itagüí. Y está ubicado a tan solo dos cuadras de la plaza principal Simón Bolívar. Si ven queridos amigos, para hacer dinero de la mejor manera no se necesita sino tener buena disposición. Mire al amigo, es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo bastante maravilloso. Y nosotros nos quejamos. No le damos gracias a la justicia divina sabiendo que estamos completos. Por aquí venimos buscando los combos del príncipe. Porque la verdad ya está haciendo hambre. Mucho hambre. Comenzó la zona y me estaban diciendo. Ok. Con el solos y me estaban diciendo. Y pues ya creo que yo voy a hacer el pollo que van a comer. Sí señores, va a ser nuestro pollo. Venga para acá. No, está haciendo un calor terrible. Y a eso agréguele un poco de hambre. A la vuelta. Por acá. Sí. En la camisería hacia la esquina. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ya me dicen que estamos cerca. Así que apresuremos el paso porque el caso es de hambre. ¿No? Pero ya estamos cerca. Me dicen que es aquí a la vuelta. Hemos recorrido unas cinco cuadras aproximadamente del parque principal. No queda tan lejos. Y después de recorrer cinco cuadras del parque principal aquí. Estamos por fin en los bombones de pollo El Príncipe. Miren qué belleza. Y tienen que ser muy deliciosos porque muchas personas en el canal me han dejado recomendaciones de que ojo no vengo a este lugar cuando esté en Itagüí. Y miren, miren todas las personas que hay en este momento para pedir esos ricos y deliciosos bombones. Así que vamos a hacer la fila, amigos. Vamos para allá. Bueno, me dicen que toca pasar a hacer la fila aquí para pedir un fix. Entonces vamos a hacer la fila. Disculpen, ¿esta es la fila para el ficho? Para comprar es acá. Ah, ok. Y acá se rechaba un alpapo. Listo, muchas gracias. Amigos, miren esto. Miren este combo. Miren esto, qué belleza. Y no es para nada caro. Miren los precios. Me parecen precios considerables. Bastante razonables. Miren esto. Wow. Se ven espectaculares. Miren esto. Bueno, como viene harta gente al lugar, pues aquí podemos ver que dan turno. O sea, que ya en este momento lo que veo ahí es que van el 28. Y por la cantidad de personas que veo, pues me imagino que me va a tocar por ahí de 50 o 70. Pero está bastante, bastante chévere este negocio. Bueno, aquí están mis combos. Miren esto. Wow. Miren cómo se ven. Mira, se ven súper, súper deliciosos. Deliciosos. Miren esto. Qué delicia. Miren, Manuel. ¿Qué tal? Delicia. Delicia. Les cuento que pensé que se iba a demorar más. Pensé que iba a ser mucho más demorado. Pero no, fue súper rápido. Miren, aquí ya tengo mi combo. Lo que sí estoy viendo un poco difícil y complicado es dónde sentarme. Porque veo que hay mucha gente. Y va a tocar, pues, sentarme paradito por acá. Vamos a ver dónde nos sentamos. Así que sentémonos allí. Sí. Y vamos a ver si nos dejan sentar aquí. Creo que es del mismo negocio. Entonces miremos. Algo para decir. Bueno, vamos a cogerle el sabor. Vamos a ver realmente a qué saben los ricos y deliciosos bombones del príncipe. Así que vamos a darle. Les cuento que no sabe a pollo común y corriente. El sabor es totalmente distinto. Muy deliciosa la salsa. Bastante delicioso. Wow, el sabor que tiene es bastante increíble. Muy, muy chévere. Muy bien sazonado. Valió la pena, ¿no? Usted qué dice. Claro que sí. Valió la pena la espera, valió la pena la fila. Valió, sobre todo, la pena la caminada hasta aquí. Están bien, bien deliciosos. Amigos, bombones de pollo. El príncipe. Amigos, con muchas ganas de entrar a la iglesia a mostrarles a ustedes cómo es Nuestra Señora del Rosario por dentro. Pero miren, está cerrada. La idea es que hayan disfrutado este video, esta gran aventura por el bello municipio de Itagüí. Nos estaremos viendo por ahí en otro destino de aquí, del Valle del Aburrá. Gracias a ustedes por ver el video. Por aquí, como siempre les digo, quedan mis redes sociales. Por ahí está todo, hasta TikTok. Todo está por acá. Está el botoncito de suscribirse, amigos, también. Compartir este video. Por favor, apóyeme compartiendo este video. Dejándome un comentario, dándole like. Y nos vemos. Con bem-o. Bomba class. Chao.